Y es que el amor se da por una razón Nena nadie te amará como lo haré yo Quiero que sepas que no estás sola Sin ti los minutos se hacen horas Tú estás conmigo y en mi corazón Ella es tan perfecta, resalta entre las demás Me fascina su sonrisa y su manera de hablar Me enamoro con tan solo poderla mirar Eso me dio alas para que me fuera a gustar Es tan raro, enamorarte si que va a estar caro De una vez te digo que yo carezco de mucho varo Usaremos un taxi porque no tengo un carro Pero lo que más me sobra es un gran vocabulario Aclaro, si tienes novia intenta no clavarte Porque serás mía, más temprano que tarde Si le cala déjalo que aquí está tu único cantante Pero sin fallas mi amor es que yo quiero ser tu amante No te asustes que yo estaré aquí cuando tú me busques Estaré esperando tu respuesta aunque me angustie Acércate, abrázame y dame muchos besos La puerta está cerrada y las luces están en cero Y es que el amor se da por una razón Nena nadie te amará como lo haré yo Quiero que sepas que no estás sola Sin ti los minutos se hacen horas Tú estás conmigo y en mi corazón Esto es obvio, mami me gustaría ser tu novio Y es que cuando tú me miras la neta yo no reacciono Te daré un manual para que veas como funciono Seré tu compositor de música y tu fiel novio Tan solo dame la oportunidad de tenerte Amor yo tengo las palabras para poder convencerte Aún no sumo nada y yo no quiero perderte Dime cómo le hago para estar contigo para siempre Pasan los días y más me enamoro de ti Me hablas y me quedo sin palabras que decir Solo una oportunidad yo te quiero pedir Anda nena te prometo hacerte muy feliz Y aunque me digas que no yo sé que si me quieres Que aunque no lo dé no estés por mí si te mueres Solo quédate tranquila nada malo pasará Yo soy el que por siempre a ti te amará Y es que el amor se da por una razón Nena nadie te amará como lo haré yo Quiero que sepas que no estás sola Sin ti los minutos se hacen horas Tú estás conmigo y en mi corazón Solo quédate tranquila nada malo pasará Yo soy el que para siempre a ti te amará Producido por el GOMC